Amigos, ya vi la nueva película Monkey Man y está brutal, está muy chingona sinceramente. Es una muy buena película de acción y aparte de muchos problemas que tuvieron durante la producción, tales como que se llegaron a quedar sin cámaras y tuvieron que grabar con iPhones. Y también de hecho, la película estaba destinada a salir primero por medio de la plataforma de streaming Netflix, pero tras una gran controversia que la película marcó en la India, debido a la manera cruda en la que muestran los problemas socioeconómicos, y la inmundicia de las autoridades, marginando un sector de la sociedad el cual es sometido, castigado e ignorado. Y esto provocó que Netflix llegara a tener dudas sobre el apoyo que le daría a esta película. Pero miren, porque después de una gran tormenta viene un día soleado, el director Jordan Peele, a quien conocemos de joyas de películas como Huye o No, mostró interés en la película y después de verla quedó realmente convencido de que debería ser una película que llegara a la pantalla grande. Así que adquirió los derechos de la película con su productora Monkey Pound Productions, que de hecho tiene un acuerdo de distribución con Universal, y así lograron rescatar afortunadamente esta buena película. La película es dirigida y de hecho es su debut como director del mismísimo Dave Patel, a quien recordamos de la entrañable Quisiera Ser Millonario, y la chulada La Leyenda del Caballero Verde, que si no la han visto se la recomiendo. Y miren, pero qué cosa más brutal hace este Dave Patel, él lo dio todo. Como les comento, se quedaron sin cámaras y lo resolvió a toda costa. Además, él mismo actúa la película y hace un papelazo, y se comprometió tanto con las escenas de pelea, que durante el rodaje se fracturó la mano y tuvieron que ponerle un tornillo. Además, se rompió dos dedos del pie y todavía se desgarró el hombro. Y fíjense, la verdad no es entender si en primera instancia me dicen, Oye mi Jason, sinceramente por su complexión yo no veo a Dave Patel envuelto en una pelea. Y sí, tienes razón. Pero déjenme decirles que lo hace muy bien. Crea un personaje que es movido principalmente por la venganza y el odio, al ver cómo las autoridades quemaron la aldea donde vivía de niño, y además desvivieron a su madre frente a sus ojos. Todo por el fanatismo de una religión corrupta. Así que él crece cegado por la mera venganza, convirtiéndose en un famoso peleador callejero, donde se deja perder además constantemente para sacar una buena tajada de dinero. Pero su verdadero fin es recibir y acostumbrarse a los golpes, al dolor, lo que lo volverá más fuerte y poco a poco se infiltrará en toda esta mafia, para poder concretar su venganza y regalarnos unas de las escenas de peleas más brutales y bien actuadas. Y a ver, respondiendo a la pregunta de muchos de ¿Sí a huevo, pero es el John Wick Indio o no? No, no lo es. Si bien tiene ciertos guiños en la película, vaya, hasta lo mencionan, también tiene muchas referencias a las películas de peleas clásicas, y de hecho más enfocándose a las películas de peleas japonesas. Y el mismo Dave Patel ha expresado su fanatismo y su inspiración para realizar esta película, basado en toda esta gama de películas. Del lado visual, amigos, la película tiene una estética bastante bella y nos regala varias tomas que están, pero sí de joyas. Y esto gracias a la dirección de fotografía de Sharon Mayer, quien anteriormente tuvo pasiones por su trabajo en Whiplash. La película, amigos, tiene ciertos defectos, no les voy a decir que es perfecta. Y es que comienza muy bien, subiendo de nivel de manera constante y contundente, pero a la mitad, sinceramente, tuvo una sensación de que se llegó a estancar un poco. Y es en esta escena clásica de muchas películas que ocupan como argumento del resurgimiento y la aceptación del héroe para poder transformarse y madurar de alguna manera y regresar y romperle su madre. Y a mi parecer, esta parte duró bastante. Yo creo bien que se pudo haber recortado un poco, porque la película de hecho dura dos horas con diez. Y no, no diré que estuvo mal, solamente estoy diciendo que se me hizo un poco larga esta transición. En primera instancia ya había quedado un poco bien explicado y el argumento se hizo un poco más alargado del que se necesitaba. Pero miren, después de esto, la película sube de nivel de manera bestial. Que la neta te quedas con cara de... Y es en ese tercer acto donde nos regalaron unas joyas sanguinarias con un estilo bien definido. La película fue realizada con un presupuesto de 10 millones de dólares. Y es el claro ejemplo de que no se necesita una inversión morbosa para poder hacer algo bueno. Y sinceramente creo que esta película fácil va a poder recuperar su inversión. Porque en realidad, vale mucho la pena. Y si esta es la primer película de Dave Patel, sin duda espero con ansias la siguiente. En conclusión mis amigos, si ustedes son amantes de este tipo de cine y les fascinan las películas de acción y peleas, no lo duden y vean esta película. Las coreografías están bien hechas y lo acompaña de una buena actuación por parte de Dave Patel, que sin duda van a disfrutar bastante. Además toda esta esencia que representa de manera tan cruda y fría de su cultura, con el contraste de las bellas tradiciones y costumbres, le dan un toque muy especial y mucha personalidad a la cinta. A esta película le doy un 8.5 de 10. Y bien mis amigos, hemos llegado al final de este video, no se pierda Monkey Man, que llega a las salas de cine de México este 16 de mayo. Y si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla porque ya se estrenó en otros países desde abril, háganme saber en los comentarios qué les pareció. O también díganme si ya les dieron un chingo de ganas de ver esta película. No olviden dejar su like y suscribirse, que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Agradezco mucho su atención, mi nombre es Jason Badillo y nos vemos en el siguiente capítulo de Cinema Universo.